A ver, 30 segunditos y estamos con ustedes, con este mensaje nuevo que ha dejado, ahora todo el mundo deja mensaje, hay que decir que la laca se pensó rey de España y antes que Canel, la laca hizo su propio mensaje también, bueno, Canel no se quiere quedar atrás y dijo si la laca hace mensaje, pues yo también, y hizo su mensaje, vamos a verlo, pero está a broma. Canel no se quiere quedar atrás y dijo si la laca hace mensaje, vamos a verlo, pero está a broma. Ay, mi vida, no te pongas celosa. Me encanta, me encanta. ¿Cómo es? Que no te pongas celosa que tengo que hacerte tu... No te puedo prometer eso. Yo soy celosa, pero eso es una cosa que no está en mí. Celosa, competitiva, posesiva, todo. El paquete completo. No, está bonito. Está bonito, está bonito. Me gustó la cantidad. Tú sabes que yo quería ser cineasta y no pude porque no me dejaron. En Cuba había que ser viejo para estudiar cine, es una locura. Nada, tenía que haber pedido producción para que me entraran en producción, que me hubiera quedado, pero dirección... Dirección no te dejaron. No, pero tienes muy buen ojo visual, sin duda. Me consta, me consta que sí. Sí, sí, yo amo eso, la creación. Yo te hago el tuyo, te hago el tuyo. Así que ya para tenerlo aquí listo. A ver, ¿dónde está el mensaje de ganar? Lo tengo aquí, mira aquí. Ay, Canel, de verdad. Ay, Canel, de verdad. De verdad. Y con musiquita dramática. Y todo. Con una producción, ¿eh? Le hicieron una producción. Él dijo, no puede ser que Otahola tenga documental por Europa. Yo no tenga... Yo no pude con eso. Yo no... Es verdad que... O sea, flipé. O sea... Y quiere ser influencer el hombre. ¿Quiere ser influencer? Sí. A mí, Canel. Usted comparta, por favor. Recuerde que nosotros tenemos aquí patrocinadores que nos apoyan. Tenemos a Zulema Ruiz de My Mortgage. Mi vida, llámala para financiar tus sueños. Al 305-735-1781. Ahora vamos a ver a Canel. Recuerda que puedes armarte no solo de valor, sino de verdad en Miami Shure Supplies. Llámalos al 305-381-5978. Y, por supuesto, nuestra realtor anticomunista que viene para acá dentro de unos minutos, Dania Pérez, Miss Pérez. Puedes llamarla para todas tus necesidades de compra, venta o alquiler al 786-444-8595. Y, bueno, con Carna y San ya lo viste. Así que vamos con Canel. A ver qué dice Canelino. ¿Qué dice Canelino en su mensaje? Porque él dice que quiere ser influencer. Dice que no puede ser que Otavola sea el único. Ay, no, pero eso fue porque él no tuvo video de la boda. Perdón, perdón. Porque es como le ponen video. Es un video de los 15, literalmente, de la boda. Por tu vida. Oh, my God. Yo, Felipe. Lo siento mucho. A ver, Canel. A ver. Había que él dijo, me acercas, me haces una toma de los ojos, que se vea que tengo los ojos verdes. ¿Ok? Pero hay un detalle. Parece que estás llorando. Parece que no duermes. Parece que... Mira, dice Mérida. Mira esto, mira esto para que se muera. Mérida. Un beso. Porque, a ver. Porque hay que aprender y hay que tomar lecciones de los que saben. Fuerte. Dice Mérida, porque el que sabe, sabe, mi vida, que la música de fondo es, mi lecho está tendido, que es una canción de amor y lujuria. Oh, my God. A ese punto llega la ignorancia del más gusto de esta gente. O sea, que no sabe, obvio. Tampoco lo sabía, obviamente. Pero es como que, este lo ganas. Es que nos las ponen así, mira, facilito, mi amor. Ay, Dios mío, padre. Eso es algo de... Mira, él está ahí borracho. Está borracho. Él está ahí, no solamente está borracho, sino que además, yo pienso que se fumó su taco, su taco, su buen taco se fumó también. Él está ahí. Ellos son alcohólicos. Ellos son alcohólicos. Ellos son alcohólicos y esos ojos son, o de llorar mucho, brillosos, de llorar mucho, o de dormir mucho, pero pienso que lloró porque le han dicho, Canel, te vas, lo sentí muy fuerte. Niña, no, si son los ojos brillosos del alcohol por tu vida. El alcohol te ponen los ojitos brillosos, ya como, la tanja, espérate, para estar aquí. Ya está. Suelto. Oh, my God. Lo siento, lo siento, perdón. Es que lo puedo ver. Qué fuerte. Qué fuerte. Y esa nariz, esa nariz se lleva toda la pantalla. O sea, like, like. Le pusieron las goticas también. Ay, mire, un besito a Marta. Señores, que no, que esos borracheras, que esos ojos vidriosos son de alcohol. O sea, que son alcohólicos todos, de verdad. Sí, 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 sí. Porque además, para tú llevar... Uy, se cayó Ana. Eso fue Clotilde. Clotilde, ¿qué le hiciste a Ana? Bueno, a ver. Ana, esa fue Clotilde. ¿Qué te hizo Clotilde? Y Helpie es el nuevo. No vas a poder conmigo. Canel, ese es Canel y Machi que están tirando porque yo dije, no, que no hablen de nosotros. Que no nos descubran. Bueno, mira, tiene su cara de borracho ahí. Yo creo que sí. Y lo que están es tratando de poner, a lo mejor la canción de, como ellos son tan cheos. De lujuria. La canción de lujuria es con toda intención. Es porque las señoras mayores se derritan por Canel y todo eso. Ay, vieja, tú no sabes. No, y además, él es, ay, Dios mío, es como un mexicano. Machi, yo creo que le dicen mentiras. Él dice, papi, qué bueno tú estás. Yo de verdad creo que sí, que él lo manipula así, de esa manera. No, y la madre es que probablemente, acuérdate que Raúl lo eligió a él. Seguro le gustaba. A Raúl le gustaba y lo hubo así. Seguro, claro, porque dentro de ese mundito es un papillo. Un papillo como se hacía antes, ¿sabes? Vamos a ver, a ver, porque a este paso nos vamos a quedar aquí hasta las 10 de la mañana. Ay, no, 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 espérate, 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 espérate. Yo no sé si eso se ve ahí bien, espérate un momento. No, a ver qué viste, yo no lo vi. Ah, lo están arreglando. Mira esto, mamá, lo están arreglando. Primero todo el romance de la puesta de sol, de la música, de los ojos llorosos, la rosa de Guadalupe. Es como si fuera Álvaro Manuel o mi hermano, ¿ok? Y lo ponen ahí y ella le está arreglando, la muchacha le está arreglando. Y él es un youtuber, un youtuber. Un youtuber, un youtuber. Mira, 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 mira. Y se arregla así todo. La camisita que trajo, la camisita que trajo, que trajo de, 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 ¿dónde es que ella estaba? ¿Dónde Mashi estaba buscando la camisita de pirata? Sí. No, se compraron ropa. Sí, se compraron ropa. Sobre todo a él. Probablemente a ella no le compraron nada, pero a él sí le compraron ropa. Él se la compró. Ya ves qué viste, yo. Y él pensó que no lo iban a votar, ¿eh? Él, cuando él hizo esa compra, él pensó que no lo iban a votar. Mira, él le dijo, pero no, ¿cómo te vas a...? No le arrebató la tablet porque estaban haciendo una sola toma, ¿no? Y no podía, pero él quiso. Mira, mira. O sea, él te la miró así como diciendo, guau, te la llevas. Queridos compatriotas, llegamos al 2023 después de vencer juntos uno de los años más desafiantes de la historia revolucionaria cubana. Al empujar la puerta del 2023, sentimos muy dentro la fuerza del legado histórico que nos impulsa hacia el nuevo año, sin miedos y sin dudas, pero siempre conscientes de que podría ser aún más difícil. Nos conmova la certeza de que hay. No, 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 papá, 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 Dania, Dania Pérez. Bienvenida. Good morning. En este momento histórico. Good morning, mi amor. Mamá. Mamá. Qué nivel de contracción tan grande. Es un nivel de contracción tan grande. No, 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 yo también, yo estoy así como que no quiero decir, no, porque, papá, repeat again, repeat. Yo quisiera saber, ahora lo voy a poner otra vez, lo voy a poner otra vez, pero ¿sabes cuántas veces tuvo que repetir eso ese hombre? No, 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 ese tipo tiene un coach, ese tipo tiene un coach de actuación ahí que le está diciendo, tienes que hacer así. No, fíjate que le dice, cuando te fallan las lágrimas en las manos, primero juntos, después empujar, después bien, después bien. Después bien. Mamá. Pero consciente de que puede ser más difícil, ¿eh? Oye. Todo bien, pero consciente de que puede ser más difícil, ¿vale? Exactamente. Y además, esta fue la 38.000 toma, o sea, esta toma, que por fin le salió, es la número 38.000, me la juego, el Canelo, que él estuvo desde el amanecer hasta el atardecer tratando de grabar ese video. A ver, a ver, espérate, yo iba a estar dándole la play a... De que podría ser aún más difícil. No, no, espera, espera. Sin miedos y sin dudas, pero siempre conscientes de que podría ser aún más difícil. Entonces, el 2023... Pero siempre consciente, pero, 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 es que esto, esto, esto es... Sufrenish, o sea, sufre, sufrenish. Vos, mises, ¿qué te pasó? O sea, por favor, o sea, ustedes no han entendido nada de lo que filosofía, ¿ok? Por favor, escuchen al señor. Pero también, perdón. Dime. No, no, yo creo que al final cuando le terminaron de peinar y esos machi cogió y le pasó la lengua por aquí arriba de la cabeza. Y le pasó por aquí, porque fíjate cómo tiene esta parte aquí, o machi o una vaca. Ay, Dios mío. Es que está, es que, no, no, pero vamos a ver, vamos a ver los gestos, los gestos de nuevo. Mira, exacto, exacto, mira las manos, mira las manos. Después de vencer juntos, juntos, uno de los años más desafiantes de la historia revolucionaria cubana. Al empujar la puerta del 2023, sentimos muy dentro la fuerza del legado histórico que nos impulsa hacia el nuevo año, sin miedos y sin dudas, pero siempre conscientes de que podría ser aún más difícil. Nos convoca. Hay que tener, hay que tener timbales, hay que tener ganas. No, no. No, no. Y hay que ser consciente de que puede ser más difícil, ¿eh? Empujando y así. Empujo y así. Y además, aquí, aquí te digo que puede ser más difícil, se joden. Yo traje ropa nueva, yo traje eso, imagínate, no hay luz, no hay nada, no hay agua, no hay comida, no hay medicina, no hay maestros, no hay doctores, no hay nada absolutamente, la gente se está matando literalmente en las calles. Ah, pero yo sigo aquí, ¿eh? Yo sí tengo ropita nueva, estoy, luzco mucho mejor, tengo los gestos y trajo comida del extranjero, porque toda esa gira que él hizo también fue para traer comida. Bueno, pero los cachetitos, como los tiene más rosaditos. Sí, sí, sí. Y está más, a ver, dicho en alcohol, él es cheo porque esa gente no puede, no tiene solución, ¿ok? Esa gente no tiene solución, pero está más sofisticado, ¿ok? Mamá, es una realidad, porque la pechita nueva, o sea, es el hábito de hacer monje, pero bueno, ayuda, ¿vale? Exacto, es la calidad de la ropa que se ha comprado, ropa cara. Está habiendo una intención, porque aunque él nunca se vistió así, como siempre estaba fidel eso de militar y eso, ya, él se ha ido como que sofisticando, fíjate, ya esta ropa ahora es más, tú sabes, hasta más presidencial, europea, una cosa así, ¿entiendes? Ya no es la cheancia esa que se ponía, los pulovidos y las camisetas cuadridos. Es como quieren hacer el paso, quieren hacer el cambio, quieren hacer el cambio de... A la putonesa. A la putonesa. El putinismo, mira, mira qué graciosa, Babi dice, dice Babi, eso explica los ojos llorosos, Liu, él diría, seré ya, ni una toma más. ¿Tú sabes cómo enseñan a llorar a los actores en las escuelas y eso? ¿Verdad que Dani es actriz? Fíjate, fíjate que él lo hace, él está tratando de hacer como si estuviera haciendo un bostezo adentro, así. No, no, tiene un coach, es verdad. Hay partes ahí que le están diciendo, pero yo te digo, él está coach, hay alguien que digo, hay que limpiar este tipo, se lo parecerá algo. Sí, sí. Mira. Pero está claro los gestos y todo, pero a ver, yo digo, y puede ser más difícil, Dios mío, es para que el pueblo de Cuba coger ahora mismo, para la plaza, de verdad, y lo lincharan, y lo lincharan, que aguanten, que resistan, que un poquito, y entonces, ¿qué ven las mesas de ellos que aparecen? Tú sabes, continental, ¿qué les pasa? Ellos nunca han pasado la mínima necesidad. Ellos le dicen a la gente que se aprieta, ¿dónde está la apretación? Yo digo, míralos, yo lo voy a tomar luz. No, 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 míralos, no, no, es que se compraron los pagares, que están en esa, en esa, ¿verdad? Que lo que se merecen es que es lincharlos, ¿verdad? Y colgarlos, no sé, por un año hasta que se lo coman las auras, ahí en la plaza. No, 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 es verdad. Dices aquí, claro, como están las claras, las claras son las claras. Los que tienen que hacer un mensaje de esperanza son, es que son, no pueden existir, caballero. El problema es que aquí hay que, hay una realidad, y es que él no se puede parar ahí para prometer nada. No tiene nada que prometer. Ya están apostando a un, digamos, un recurso, que es lo mismo que utilizaron en la letra del año, que es el recurso de decir la verdad. No estás diciendo nada nuevo, pero dices la verdad para que la gente pueda estar de acuerdo contigo. ¿Entiendes? Tú no vas a decir, no, este año... Eso se llama falsa franqueza. Exactamente. Es una técnica, es una técnica. Para que entonces todo lo demás sea creíble. Correctamente. Se llama falsa franqueza. Es una técnica de manipulación, es una técnica de manipulación, comprobar, estudiar, se llama falsa franqueza, google, que es exactamente lo que Luis está diciendo. Si yo me, yo quiero usarte a ti, no debería decir esto, pero bueno, es lo que están haciendo, pero la gente tiene que comprender, Luis. Si yo quiero decirte a ti, como darte confianza, yo te digo, yo quiero convencer a Dania de algo, que Dania algo en específico o me crea algo. Y yo le digo a Dania, no, porque es que yo una vez en mi vida hice tal cosa y tú sientes que me estoy abriendo contigo, ¿sabes? Entonces tú vas a tener una empatía conmigo y tú vas a decir, oh my God, Ana, me estás diciendo algo muy privado, muy concreto, muy delicado, y después de para allá te digo, no, porque yo subí al Himalaya y bajé tres veces. Y lo más probable es que tu mente, como ya yo fui abierta contigo y te conté algo muy sensible, tú me crees que subí al Himalaya cuatro veces y me tiré un paracaídas. Es eso, es eso, señores. Y eso también, Luis, da la medida de cómo, porque ellos antes ni siquiera jugaban esa ficha, esta ficha es nueva. Esa ficha es nueva porque están en un punto de no retorno. Ellos están en un punto de no retorno. Ellos están contando ahora mismo con que Lula los puede salvar, pero a un plazo largo. O sea, ese no es un plazo inmediato. Ellos saben que el 2023 ellos necesitan a la gente controlada con otra pandemia. Necesitan a la gente controlada con remesas de los nuevos cubanos recién llegados. Ellos necesitan apelar a muchas cosas, a muchos factores que pueden no darse. Entonces ellos están sabiendo que este año 2023 es un año en el que ellos pueden perderlo todo. Ellos lo saben, porque si no, él no hace esto. Y él se para ahí, y si él tuviera la certeza de que ellos van a salir en el año 2023 de todos los problemas, o por lo menos que van a tener comida y que Biden le va a abrir las puertas, y el turismo, el chaco, ¿él no hace ese discurso? No. Él no hace ese discurso, pero no puede hacerlo. ¿Tú sabes por qué? Porque es tan retrasado mental que se fue antes de cuadrar con Biden una apertura, y empezarla, se fue a hablar con Putin. Y Biden, que le ha mandado a Ucrania 20 mil millones de dólares, no puede, porque Biden al final hace lo que Zelensky diga. La realidad, entonces ahora Biden no puede decir, ay, vamos a hacer una apertura con Cuba, porque el subnormal este se restregó con Putin. Qué buen punto, qué buen punto, qué excelente punto, ¿sabes? Que no lo había visto así del todo, ¿sabes? No lo había visto así del todo, o sea, no había enlazado, a ver si lo habíamos enlazado, porque si habíamos enlazado, esto lo habíamos hecho, este mapa mental lo habíamos hecho antes, pero qué buena pieza el celique este de los demonios. ¿Demonios? Ay, por favor, lo siento, no puedo, no puedo con eso. No fueron, no son 20, no fueron, no son 20 millones, son 45, ¿cuántos es? 45 billones, qué sé yo, qué cuánto es. Bueno, y es verdad, si este hombre está prácticamente dirigiendo las arcas de este país, no se puede congraciar con Biden. O sea, es demasiado, tú sabes, contradictorio, contradictorio, o muy complejo para él, es que le cua, es cierto. Él lo está apoyando igual desde el principio, siempre ha habido como que cierto apoyo a la administración Biden por parte de ellos, aunque parezca que no, sí, por puntos que no han visto. Pero de Cuba, de Canel, de Canel. Muy indirectamente, sí. Sí, claro, por supuesto. Pero jugó una mala ficha. Pero jugó una mala ficha, cuando él le da el espaldarazo a Putin, es una muy mala jugada. Por eso es que él viene pidiendo disculpas. ¿Entiendes? Él viene pidiendo disculpas. Yantén, porque fue una mala jugada del asesor de que, no sé de quién, cómo es, que fue el que decidieron hacer eso. Él fue el que decidió hacer ese viaje. Raúl lo habrá mandado, no creo. A estas alturas yo no creo que Raúl lo esté mandando mucho realmente. Está demasiado deteriorado, demasiado viejo. No, ¿entiendes? Ahí hay una lucha de poderes interno entre este, Ramiro, La Piña, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay un grupo, el otro, el avestruz. Ellos se están fajando entre ellos. Ellos no tienen un líder en este momento. No existe. Y eso es lo que los más jóvenes. Yo creo que los hijos de ellos son los que están sacando el dinero, los que están vendiendo las propiedades, los que están creando. Hay una realidad, a Calleja lo tuvieron que matar. Yo estoy convencida de que a Calleja lo mataron porque a Calleja se desapareció el dinero y por eso están en la quiebra. Porque Calleja se jamó el dinero y no lo tiene ni el cangrejo. No, no, no tiene nadie. De hecho, creo que había puesto algo así, que no quiero abarcarme con eso, pero creo que eran las donaciones que había dado Estados Unidos a Cuba en varias cosas, ¿no? En términos de varias cosas. Y yo te decía, Lu, esto hay que verlo porque aún cuando tú, porque era creo que el diario de Cuba, y decía, como han aumentado la cantidad, como que era un poco, como que daba a entender que era mucho dinero, ¿verdad? Y yo le decía a Lu, contra, que esto está bueno para comentarlo porque en realidad no es ningún dinero. Es que creo que somos las únicas que estamos todo el tiempo diciendo que no es ningún dinero. 42 millones de dólares no es ningún dinero comparado con 8 mil millones o 8 billones. Sería como se dice aquí en Estados Unidos. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, 42 millones no es dinero. Para un año. O sea, no es ni siquiera que tú dices, vamos a tirar 5 años con eso ni nada de eso. O sea, para un año. Espérate, vamos a terminar. Espérate ver lo que dice este hombre. Claro, claro. Es que tiene mucha tela por donde cortar. A ver, después de algo, sí. A ver, ¿qué va a decir el señor después de decir? Esto va a ser, el año que viene va a ser peor que este. Ay, mira, saludará. Rápido, rápido, saludará a nuestro amigo de Blue Anchor Fish. Un abrazo inmenso. Te mandé un mensajito por el Instagram. Míralo. Un beso. Besitos. A ver, y feliz año nuevo. Óyeme. Este hombre, después de decir que este es el peor año que pasó, el peor año de la revolución. O sea, que peor que el 94. Ya lo habíamos dicho que era peor. ¿Ok? Y entonces dice que el que viene va a ser todavía peor. Yo, después de eso, yo quiero saber qué va a decir. Porque... No sé, no sé. Es que yo digo después. Exactamente. ¿Qué va a decir después? No, y no te pierdas la cara de la traductora, ¿eh? La traductora de soldos hipoacústicos. Ay, Dios mío, Líder, me he fijado en eso. ¿Por qué tú eres así? Oye, vamos al live, que somos casi 500 personas conectadas entre todas las plataformas. ¿Ok? Vamos al live. Donde estés conectado, dejen su live, que somos 500 personas ya casi. Ah, que vamos. Entonces vamos a empujar la puerta del comunismo y para abajo. Revolucionaria cubana. Al empujar la puerta del 2023, sentimos muy dentro la fuerza del legado histórico que nos impulsa hacia el nuevo año, sin miedos y sin dudas, pero siempre conscientes de que podría ser aún más difícil. Nos convoca la certeza de que la creatividad de nuestro pueblo es infinita y que no llegamos hasta aquí retrocediendo. llegamos hasta aquí ascendiendo. Ay, Dania, te tocan estas cosas, mi amor. A nuestro reacto favorito le toca pasar por esto. Este es el 2022, el peor año de la historia. Es que por eso es que han sacado tanta gente. En este fin de semana llegaron 300 cubanos a las costas. ¿Quiénes son las personas que están sentadas? Sí, pero está la de Dania. Es el 3% de la población. Es el 3% de la población. Pero escúchame, este hombre ha dicho. Están sentadas mirando esto. Cualquiera que se siente. Tienen que haber dos personas sentadas mirando esto. La gente como nosotros que está partida la risa, burlándose del perro normal este. Y está la gente que está sentada, actually, creyendo, tú sabes, y empatizándose con él y pensando que, oh, mira, está diciendo las cosas, me veo que va a cambiar, me veo que nada. Espérate, porque la gracia es precisamente no dejar que las personas empaticen, ¿entiendes? Y el tipo que acaba de decir, el año 2022 es el peor año, el 2023 va a ser peor, pero no hemos llegado aquí retrocediendo. ¿Quién está mirando esto? Que no se levante. Pero como, Dan, escucha, abre tu oído. No hemos llegado aquí retrocediendo. Es el peor año, va a ser el peor el que viene, pero estamos ascendiendo. ¿Cómo? ¿Cómo si va a ser el peor año? Es un conundrum constante que tiene formado ahí, el mismo se atropea, el mismo se atropea, el mismo se atropea, el mismo se atropea. Entiendes, porque tenemos que traducirlo, toda la parafernalia, todo el teatro que él está formando ahí, es para engañar. Claro. Pero lo curioso, y Ana, esto refuerza a lo que siempre hemos tenido, de que los comunistas dicen lo que quieren. No, 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 los comunistas, aché. Ellos dicen lo que quieren, ellos no dicen, no, porque ellos piden el levantamiento del embargo, pero no quieren el levantamiento del embargo. Mira, por aquí, perdón, perdón, perdón. Él está diciendo ahí clarito, clarito, esto es muy jodido. Estamos, es verdad, y sabes, perdón, Dani, que los ponemos así, es que es una teoría, no es una teoría, es algo que decimos nosotros que usualmente, digamos un poco a contracorriente, en el sentido que la mayoría, que se ha, ellos mismos, o sea, que se ha vendido, no, y hablan en doble sentido, ellos no pueden hablar en doble sentido, señores. No pueden hablar en doble sentido, Luke. Ellos no te están engañando, espérate, no te están, te están diciendo la verdad. Estamos jodidos, vamos a estar más jodidos, y vamos a ser jodidos, y hemos llegado hasta aquí, ascendiendo a jodernos. Punto. Y eso es importante, Dania, porque, ya te digo, porque usualmente la gente tiende a decir, no, ellos dicen una cosa y hacen otra. Negativo, los comunistas no pueden hacer eso, no pueden hacer eso, mi amor, porque los comunistas tienen una cosa que se llama PCC, una estructura extremadamente rígida, que si se mueve un centímetro para acá, se desmorona, ¿sabes? Entonces, nos ponemos así porque usualmente todo el mundo nos dice lo contrario, y no, es que te están diciendo ahí a la cara, de que... A la cara, a la cara, estoy diciendo, estamos, estamos en... No tengo ocho billones de dólares para levantar esto, lo siento, lo hemos dado un peso, Vendrada no me dé un peso, Biden no me dé un peso, Lula tengo que esperar. O sea, ahorita va a abrir, ahorita, cuidado que cuando se termine esto nos haga un GoFundMe, y diga, por favor, donen aquí, por favor, a mí, que estoy, por favor, se me va la luz, y es que no sé. Vamos a ver, a ver qué más dice, Liu. Todo lo que resistimos y creamos en el año más desafiante, es la prueba de que sí se puede. Una y otra vez, se puede. A las puertas de ese año más desafiante, y por tanto más atractivo, para todo el que se... Miguel Mario, Miguel Mario, Miguel Mario, Miguel Mario Pipo, papi. ¿Se puede qué? ¿Que se puede, Miguel Mario? Que me van a sacar los pibes, que yo acabo de empezar el año, por tu vida, es que ya, yo no, es que... Dice, dice que sí se puede, que con la creatividad... La creatividad del 2022, que ha sido el peor año, y que sí se puede, pero vamos de todas formas, para todo lo que hemos hecho, de qué ha servido, si vamos para el peor año. Si vendiendo avestru, la limonada es la base de todo, tú sabes, todos esos inventos que ellos hacen, los niños ahora disertando gatos, comiendo gatos, tú sabes, ahora, la gente... Es que no sé, ya no tengo palabras. Esto es una falta de respeto, porque es que no puedo pensar que nadie puede ser receptivo. ¿Quién es receptivo a las palabras de este tipo? Es lo que yo me estoy cuestionando, ¿cuál es la... ¿Cuánta gente está sintonizada mirando esto? Por eso la gente agarra una cosa y se va, que tú sabes por qué no puedes, dice que 300 personas llegan a la foto de la vida. Es un cantinfleo, Mirce y Anet, un abrazo para Anet, que también se hable de la otra. Dice, es un cantinfleo total. Claro, porque además, la izquierda en general, el marxismo en general, etcétera, tiene que ser así. Si no, miran el mismo discurso de género, no sé, lo que sea, de dime otra ley, que sea migración. O sea, son contradictorios por completo, son incoherentes, porque eso hace que la mente entra en un choque. Dania, hace como que tú dices, no rendereo, o sea, no rendereo, render de... Sí, a veces porque empiezan, es como cuando se ponían a hablar de la electricidad, ¿no te acuerdas? Porque tantos watts y 180 watts, la gente que no tenía conocimiento de eso, se pierde y solamente, tú sabes, dices, bueno, ellos entienden lo que están hablando, algo debe estar pasando, y ya como que, you too now, y ya, como que coges la idea, como lo que tú dices, ya después que te confunden, al final te tiran una idea y está y pa, y es la que tú coges, y pensaste que toda esa especulación tuvo algo que ver con la idea final y nada tuvo que ver con nada. Todo es una bandita... Claro, si él lo hacía, lo hacía distinto, lo hacía peor, pues bueno, nos metía 10 horas, ¿no? Hablando... Por lo menos este, este ha hecho un mensaje de dos minutos. Oye, gracias, Suselita, por hacerte miembro. Eso sucede, mi amor. Al menos. Bueno, no importa, eso es qué, es parte de la casa, es como es, un beso inmenso, amor. No, yo creo que sí, yo creo que sí, pero nada, bienvenida a ser miembro prontito, esperemos ya que este mes, en cuanto YouTube nos apruebe, se puedan hacer miembros del canal de Juntas y Reventas. Recuerden un like y suscribirse, y a... ¿cómo se llama? Poner la campanita y todo eso. Y a compartir. Y a compartir, a compartir, claro que sí. Ay, gracias, mi amor, besitos, besitos, besitos. A ver qué más dice. Prefiro y toda la técnica de marearte por cansancio. Eso se llama adnaciabundum, algo así, es una técnica, es un sesgo contigo, una falacia. Se llama adnaciabundum, algo así, que es cuando, hasta el cansancio, más o menos lo que significa. Que es cuando la persona empieza a debatir contigo, y nunca llegas hasta el final, y empieza y sigue, se llama así. Ha sido nada, cuando le quiero dar una explicación a mi hija de algo, para que no haga algo. Y yo me empiezo a dar una explicación de algo que no tiene que ser. Exacto, se llama así. Exacto, se llama así, adnaciabundum, en latín se llama así. Como el ad hominem, el ad hominem es cuando alguien te ataca por tus rasgos personales, o cosas así, como que yo te diga, no, no tienes razón de lo que dice, porque, no sé, tienes el sombrero negro. Porque tienes que hablar para nariz, tú me la verdad, Ana. El tema central. Digo a decir narizona, pero no, porque a mí me gusta tu nariz. Vamos a ver si podemos terminar de escuchar a... Y Daniel todavía tiene que enseñar unas casas y tiene que enseñar cosas. A ver, se sienta revolucionario. Los invito a trabajar con pasión y con ganas para seguir venciendo imposibles. Avancemos por sobre el bloqueo hasta que a sus artífices les sea imposible obstaculizar nuestro avance. Todos estamos convocados. Hagamos entre todos un país mejor a realizar los sueños aquí, donde aprendimos a soñar. Hoy nos toca garantizar el sostenimiento de la justicia. Para, 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 para. Es que no puedo con él, es como que él me va a sacar la... Yo de verdad. Aquí, cumplir los sueños aquí, en Cuba, cuando ustedes han expulsado casi el 3% de la población en menos de cuánto, un año, Liu? En un año, en un año. En un año, literalmente. Ya suma el 3% de la población, no el 2, el 3. Realizar los sueños allá. Hay que tener timbales. Esa gente son muy descarados todos. Y de verdad, eso los digo, o sea, lo que se merecen, y lo digo así, linchamiento. Linchamiento es lo que ustedes llevan, querido. Eso es lo que yo digo. O sea, quemarlo. Yo no sé qué voy a hacer con ustedes. Ah, no respeto. Para que lo sepas. Porque son muy descarados. Son demasiado. Yo sé. Yo sé. Esa gente está seguro. Mírame, acuéntate lo que te estoy diciendo. Esa gente está sacando el dinero de Cuba y están poniendo negocios en otros lugares y están comprando propiedades. Hay que chivatear a la gente que está haciendo eso. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Bueno, esto es lo que voy a decir. Así mismo. Y el que sepa que eso está pasando y se cae y sea cómplice, no solamente está apoyando, pero puede ser después también parte de... Tú sabes, como que fuiste un arma para... No, es que eso es un descaro. Con la cantidad de gente que se ha muerto, Dania. Con la cantidad de gente que se ha muerto en el mar. Con la cantidad de gente que han violado, mujeres que han violado y hombres que han violado en la selva. Ana, la gente que hace eso no le interesa porque no tiene moral. No, para construir un sueño aquí no sé. Yo quiero que la gente sepa que los van a castigar. Que si tú haces una cosa ilegal que no debes hacer, si tú ayudas a un comunista a comprar un negocio en otra parte que no es. Si tú ayudas a comprar una casa, si tú ayudas a lavar ese dinero, tú eres cómplice de todas esas ilegalidades también. Porque esa es la única cosa que le importa a la gente, que los castiguen, que le pase algo, que haya una consecuencia. ¿Sabes qué? De acuerdo. Si estás involucrado en eso, van a haber consecuencias. Y personas, como todas las personas que están involucradas en esto, se van a tomar todo su trabajo y todo su tiempo en ponerle el dedo y echar para adelante a toda la gente que se esté aprovechando y que sea parte de todo ese proceso. Porque te estoy asegurando que ellos están sacando el dinero de ahí, lo están poniendo en otros lugares y lo están poniendo en propiedades y en negocios. Ellos no están metiendo ese dinero bajo un colchón. Esa gente está abriendo negocios en Europa y están abriendo negocios aquí. Toda esa gente que está llegando aquí está viniendo clavada con dinero y nada más que hay que mirarlo para ver el tiempo que se van a demorar en comprarse propiedades y poner un negocio. No, mira. Es que es indignante. Es indignante, la verdad. Vamos a escuchar, a ver si podemos, logramos terminar, a ver qué quiere este hombre ahora. Justas conquistas con la máxima martiana de que el patriotismo es un deber santo cuando se lucha por poner la patria en condición de que vivan en ella más felices los hombres. Sea ese nuestro empeño sagrado. Cuento con todas y con todos. Tenga la esperanza. Ay, pasa por aquí. El mismo que escribió ese discurso fue el que escribió de la Casa de la Cultura del fin de año. De Amambro, chato, eso fue el mismo que escribió eso. Partía, maldita la gente, chera. Tantas tomas que hicieron, tantas tomas que hicieron y no pudieron encuadrarlo para cuando él levantara los brazos no se cortara el brazo en el hombre. Así no se puede trabajar, caballero, de verdad. Así no se puede trabajar. 38 tomas porque al final el hombre se le salga la mano de la toma. Y además, venga la esperanza. ¿Quién le parece un yo-yo? Un yo-yo. ¿Cómo es que el muñequito que es el de la inclusión? Pero inclusivo, ¿eh? Muy dictado, pero inclusivo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo bailar? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo bailar? ¿Por qué? Mira, ahora que esté en esa posición, ahora se parece mafioso. Míralo. Es un maldito mafioso. Ni mafioso, es un latero, mija. Eso no llega mafioso. Eso mafioso no quiere irme a tener una marioneta. Una marioneta. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Con creatividad. Vamos a meterles el dedo en el... Ah, no. Con creatividad. Aquí, aquí. Nada más que le faltó hacer aquí, aquí. Qué fuerte. Qué fuerte. Vamos a que mañana. Esto es un ridículo, señor. Caballero, a ver, vamos a... Y ahora vamos a aterrizar. Vamos a acercarlo. Un momentico. ¿Por qué? ¿Por qué qué se dice? Uno de estas cosas, Dania, y uno lo que hace, la primera reacción es insultarse, porque es una falta rara. Se da risa porque es una ridiculez enorme, una mediocridad brutal. O sea, no lo hacen bien ni queriendo hacer algo con un poco de glamour. ¿Y tú sabes por qué no le sale eso? ¿Y qué significa todo esto? O sea, vamos a centrarnos un segundito, vamos a tratar de elevarnos y ver por qué está pasando esto. No es... El tema no es el mensaje, la media verdad que pone y decir que van a vencer imposible. Seguir venciendo imposible. No sé, tú hasta hoy no has vencido ni un solo imposible. O sea, estás en... Ha sido el peor año y el que viene reconoce que va a ser el mucho peor todavía. Por tanto, tú no has vencido nada. Sigues bien jodido. Ahora, ¿por qué están haciendo esto? Cuando tú te das cuenta que un dictador tiene que llegar a este punto de que él lleva días repitiendo, hay que ser la resistencia creativa, la resistencia creativa, y ahora se han puesto creativos y se buscó un grupo de creativos, se buscó un asesor de imagen, es obvio, que tiene una imagen, hay alguien que lo está vistiendo, que no tiene el mejor gusto del mundo y que no está muy modernizado, pero que le ha dicho, cómprate clásicos, cosas clásicas. Un blazer, esos son básicos de un armario de un hombre. Un blazer, una camisa de polo, de Ross Long, un Chaco Armani, o sea, lo tiene, porque tiene un corte, una tela, calidad, a lo mejor se lo compró en un outlet, que son de hace 10 años, para poder comprárselo varios. No, 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 pero sí, es evidente. Tiene su billete, pagó sus mil y pico pesos por ese traje, no lo dudes. Por eso, por eso te digo, por eso te digo, que estamos ante una escena que es el reflejo de la situación en la que ellos están. Ellos están haciendo cosas fuera, out of the box. Ellos están haciendo cosas distintas, porque se han metido en la mierda, porque si no, ellos estarían haciendo lo que siempre hacen, sin importarles nada. Ellos están tratando de conquistar, están tratando de enamorar, están tratando de engañar. Necesitan que ese pueblo se calme, porque si ese pueblo, ya quien lo estaba diciendo ahí, se da cuenta que lo tiene en sus manos, que el destino de sus vidas y del país lo pueden cambiar para siempre. Ellos no van a durar medio segundo, porque no tienen ya recursos, no tienen recursos. Y al final, Dania, no te hemos dejado hablar de real estate. En fin, el mar. No, no, pero yo pienso que sí, que la reflexión de Liu cierra muy bien el sermín. O sea, todo esto, sí, claro, porque es como dice, uno se ríe, uno se enoja, todo eso, pero hay algo más detrás. Ellos quieren dar una imagen de abundancia, de que él está más refinado. Por eso es que hay esa teoría que se dice que la gente que se compra las ropas de marca son la gente middle class, que quiere lucir como que es high class, ¿entiendes? La gente, de verdad, que gana millones de dólares y no se anda usualmente comprando valenciaga, and money, ¿entiendes? Andan más plain porque no les interesa cosa. Usualmente, la gente que quiera aparentar es el de dinero, es la gente que se viste así. Él está tratando de aparentar ser una persona más, tú sabes, refinada.